Los directivos de educación básica en Coahuila podrán decidir si trabajan a distancia o si se reduce el horario escolar para evitar casos de deshidratación o golpes de calor en los planteles que no cuenten con infraestructura adecuada durante la temporada de calor, debido a los pronósticos que se esperan para el Estado. Lo más importante es que la instrucción se está girando para que todos los planteles, en coordinación de la dirección, con la supervisión de zona, con las jefaturas del sector, vayan primero detectando sus necesidades, compartiéndolas con la secretaría, y número dos, estableciendo los criterios para que ellos puedan, en base a las temperaturas altas que estaremos registrando, tomando las medidas conducentes, ya sea... Estamos dándole la libertad a los directores para que ellos, junto con la estructura educativa, puedan determinar lo más conveniente para sus planteles, dependiendo de las circunstancias que cada quien tenga. El secretario de Educación en Coahuila señaló que, mientras tanto, se está llevando a cabo un diagnóstico de las condiciones de las escuelas, para ver cuáles son sus principales necesidades y tratar de equiparlas, y que así puedan terminar por completo el ciclo escolar, el cual está contemplado para el 16 de julio. Lo que queremos es enfatizar que hay que acabar el programa de estudios, y que obviamente las inclemencias del tiempo no sean factor para que nos afecten. Obviamente las decisiones de equipar con mini splits varios planteles, tienen que hacerse en coordinación con las áreas de prevención educativa de la secretaría, para que no haya fallas. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.